El Instituto de Cultura y Turismo recibió esta semana por parte de la Gobernación de Santander 36 instrumentos para sus escuelas de música. Con esto se busca fortalecer estos espacios artísticos para sus integrantes con el apoyo de que cuenten con todas las herramientas para un buen desempeño en la educación musical y permitir que San Gil cuente con un gran talento en este arte. Creo que este equipo que nos fueron entregados en el día de ayer complementan el trabajo que tenemos en dos escuelas, tanto la de banda sinfónica como la banda de cuerdas, teniendo en cuenta que la dotación fueron tiples, requintos, guitarras, flautas traversas, tubas, latillos suspendidos, trompetas, para un total de 33 instrumentos que en el momento nos hacían falta en el instituto, que nuestros niños, jóvenes y adolescentes que participan desde sus escuelas de formación pueden llegar a tener la oportunidad de contar con este tipo de instrumentos en las escuelas. En días anteriores, meses anteriores para estas escuelas nos hemos apoyado de muy buen equipo de trabajo con la banda, el colegio San José de Guanintá y también músicos del municipio que para actividades, por ejemplo la tuba es uno de los instrumentos que para nosotros cada presentación teníamos que llegar a alquilarla, entonces es un equipo que estamos necesitando, que le vamos a dar el buen uso y que para las próximas presentaciones estará dispuesto para nuestros niños que puedan presentar estos instrumentos. Actualmente las escuelas del Instituto de Cultura y Turismo tienen 820 estudiantes. Dentro de las escuelas de formación de pintura, danza, teatro, en la banda sinfónica, en la escuela de cuerdas, en los programas de extensión, creo que los programas de extensión han sido un éxito total, teniendo en cuenta que nuestros docentes se están desplazando al sector rural y hemos visto que el sector rural tiene grandes talentos para cada una de las escuelas que estamos presentando desde el Instituto.